¡Ah! ¡Así se alaba mi Cristo! Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Yo me voy a ir con Cristo a ese lugar mejor ¡Qué glorioso será cuando venga el Señor! Su iglesia se irá a su eterno hogar Los tiempos ya están pasando, el fin pronto llegará Hermano sigue adelante, no te vayas a quedar ¡Qué glorioso será cuando venga el Señor! Su iglesia se irá a su eterno hogar